Fíjate que ahora se me antoja hablar de comida. Por eso hablaremos de Cocineros Mexicanos, un programa en el que nos enseñan y dan consejos sobre recetas de comida. De esos programas que casi no hay en la televisión mexicana, ¿no? Ahora pongan mucha atención, porque lo que Toño le pregunta a Ingrid, de verdad es pura sabiduría. Oye, si no tiene la gente un palote en su casa, espérate. ¿Qué pasó? Espérense, hombre. El de la piñata, ¿no? No, el de la piñata no sirve. ¿Se puede usar la botella? Ahora pongan mucha atención, porque lo que les voy a decir es grave, de verdad, muchachos. Se causaron en casa porque nos dimos cuenta que en el foro de Cocineros Mexicanos se manifiesta un alma en pena, una presencia, un ente maligno, benigno, no sé. Pero ahí está. Lo que vamos a hacer es un proceso de fritura. Primero por la leche. Fritura. Contemplados. Todos los clásicos y también unas propuestas fantásticas. Todos los clásicos. Esos son los espíritus de los practicantes de cocina que murieron en el intento de salir en la tele y que se conforman con ser asistentes de los chefs famosos. ¡Ay, qué miedo! 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 Gracias.